Primer entrenamiento, carrera continua, ir cogiendo buenas sensaciones y con las pilas cargadas, con tiempo suficiente para descansar, para disfrutar y ahora nada, son muy ilusionados con esta nueva temporada, a ver si somos capaces de mejorar, lo he hecho estas últimas dos y poco a poco. Supongo que como todas las pretemporadas tocará correr, tocará sudar, pero el hecho de que haya 10 partidos sí que es un cambio significativo, son muchos partidos en pocos días y creo que eso es del agrado del futbolista, al final sí va mejor jugar un partido que una sesión puramente física, pero tratar de llegar lo mejor posible al primer partido es el objetivo. Creo que tiene que ser el objetivo, el ser competitivos en cada partido que disputemos, ser muy exigentes, muy respetuosos con la camiseta que llevamos y evidentemente que quedar lo más arriba posible, pero eso ya iremos viendo. El conseguir una regularidad y una identidad en nuestro juego creo que nos puede llevar a hacer las cosas bien y a estar más arriba. Con pena de la gente que se ha marchado porque haces buena relación con los que han estado cedidos como Diego o como Bruma y en el caso de Alberto es más especial porque lleva, ha estado con nosotros siete, ocho años y más allá de lo profesional, pues muchos de nosotros hemos hecho una gran amistad con él y siempre es difícil despedirte de un amigo, pero bueno, volverá a desearle lo mejor y nada, y ojalá pueda hacerlo estupendamente ahí en Grecia y de los nuevos, pues como tú bien has dicho, a Toño ya le conocemos, ya hemos compartido muchas horas con él y en el caso de Juanmi pues también le conocemos al final de enfrentarnos a él, sabemos que es un muy buen delantero y que seguro que aporta muchísimas cosas al equipo. Sí, Carlos está aquí con nosotros, parece que va a continuar y eso es lo que todos queremos, que sea capaz de dar su máximo nivel porque será bueno para él, será bueno para la Real y todos estaremos más contentos.